Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo nuevo aquí para el canal y como habrán podido ver en el título del vídeo, hoy me encuentro súper feliz y súper emocionado ya que quiero mostrarles las ganancias que he estado obteniendo estos últimos meses, estas últimas semanas vaya operando en el mercado de Forex, en el mercado de acciones, en el mercado de futuros, en el mercado de criptomonedas bueno, en el mercado de criptomonedas no tanto, pero un resumen en los mercados financieros en general simplemente utilizando un teléfono celular como es este de aquí, una increíble tablet como es esta de aquí o una computadora con una conexión a internet y todo esto desde la comodidad de tu casa acompañado de esta increíble calavera que nos trae muchísima, pero muchísima suerte, saludenla así que nada chicos, hoy quiero mostrarles los más de 10 mil dólares que he podido generar en los últimos meses operando en los mercados financieros en general y la decisión que tomé hace más de 2 años de comenzar a formarme de comenzar a aprender Forex de manera profesional y gracias a ello es que he podido generar tal cantidad de ingresos simplemente en los últimos meses que llevo operando así que les voy a mostrar todos los comprobantes de pago de los brokers con los cuales yo trabajo y si tú eres una persona que también quiere aprender a hacer esto, quiere aprender a generar ingresos simplemente utilizando un teléfono celular, quédate hasta el final de este vídeo para que veas todos los comprobantes de pago y para que veas la increíble promoción que todos ustedes tienen por el mes de diciembre así que una vez dicho todo eso, ¡comenzamos! Listo chicos, antes de comenzar como siempre les invito a que se suscriban aquí abajo hay una campanita de notificaciones, pinchenle, denle un clic o lo que sea y de esa manera no se van a perder ninguno de los vídeos que realmente van a venir vídeos muy pero muy increíbles, no solamente de Forex sino que voy a estar haciendo vídeos de viajes y cosas así que realmente espero que, no, no espero, sé que a todos ustedes les va a gustar muchísimo y también les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram ya que en esta cuenta de Instagram siempre estoy publicando los resultados diarios que obtengo operando en el mercado de Forex o cualquier otra cosa de motivación también voy a compartir contenido de viajes y va a ser realmente increíble y para exclusivamente Instagram voy a estar haciendo ciertos sorteos vamos a estar haciendo cosas muy pero muy interesantes así que también te invito a seguirme y ahora sí vamos a comenzar voy a compartir la pantalla de la computadora y voy a mostrarte totalmente en vivo todas las ganancias que he estado obteniendo estos últimos meses operando en los mercados financieros desde la comodidad de mi casa y como pueden ver chicos, todos ustedes aquí tenemos el broker IC Markets este broker lo llevo utilizando ya hace más de unos 6 meses atrás y realmente es un broker que me ha encantado los pagos te los realiza en máximo unos 3 días las comisiones que te cobra este broker sobre todo para operar en el mercado de Forex y en el mercado de futuros es realmente increíble es uno de los brokers que más me gusta por las comisiones tan bajas que cobra por lo cual si eres una persona que quiere hacer scalping que quiere iniciar a operar en el mercado de Forex y tiene una inversión superior a los 200 dólares te recomiendo este broker 100% así que voy a pincharle en login para poder iniciar y para poder mostrarle todos los pagos que yo he recibido de este broker directamente a mi cuenta bancaria o a mi tarjeta con la cual pues yo estoy trabajando con este broker también voy a iniciar sesión en Hotforex Hotforex como ya sabrán muchos de ustedes es el broker con el cual yo inicié a operar en el mercado de Forex inicié mi carrera como trader hace unos 2 años atrás realmente es un broker que me ayudó muchísimo cuando ya estaba comenzando sobre todo porque aquí tú puedes invertir desde 5 dólares en adelante puedes operar también futuros puedes operar también acciones que muy pocos brokers tienen esa opción si tú quieres operar opciones como Facebook, Netflix, Alibaba, Apple o cualquier otro activo financiero que se cotice en la Wall Street o en la Nasdaq aquí lo vas a poder encontrar con este broker así que también voy a iniciar sesión porque voy a mostrarte bueno en este broker no dejan ver todos los retiros que tú has hecho ni las transacciones ni nada pero sí quiero mostrarte algo que tal vez te va a interesar muchísimo aquí tenemos Hotforex como pueden ver yo no tengo dinero aquí ya que todo el dinero actualmente lo estoy operando en el broker IC Markets obviamente por las comisiones si tú tienes un capital mucho mayor a 1000 dólares, 2000 dólares te recomiendo IC Markets pero si tú tienes un capital bastante bajo Hotforex es la mejor opción vamos primero a ver la cuenta de IC Markets como pueden ver aquí está mi nombre David Torres mi cuenta está 100% verificada y aquí tengo los detalles de todas las cuentas que tengo tengo cuentas de agente ¿qué es una cuenta de agente? se estarán preguntando una cuenta de agente es cuando tú enseñas a una persona a operar en el mercado de Forex o en los mercados financieros y tú le recomiendas este broker automáticamente el broker te va a dar unas comisiones gratis o sea te va a dar o te va a regalar comisiones simplemente por haber recomendado ese broker con otra persona literalmente estas cuentas se han creado simplemente porque yo tengo a personas y les recomiendo este broker para que puedan iniciar ya que es un broker muy serio es un broker que sí paga es un broker que cobra muy bajas comisiones y sobre todo el tiempo de pago son de 3 días aproximadamente así que si tú eres una persona que también aprende Forex y enseña a otras personas a ganar dinero a través de los mercados financieros simplemente también vas a ganar dinero en automático literalmente en automático por recomendar los brokers esa es una opción muy buena y esto se le llama sistema de afiliados o sistema de referidos como pueden ver aquí tengo unas ganancias de 20 dólares, 8 dólares, 37 dólares que obviamente esto han estado mucho más altas las ganancias pero estas son las ganancias que se vienen acumulando de los últimos días y las últimas semanas que vamos del mes también tengo una cuenta Citrader que es de igual manera una cuenta de agente pero tengo 0 dólares en esta cuenta ya que actualmente no hay ninguna persona que haya entrado con esta plataforma también tengo personas que están operando en MetaTrader 5 y tengo ganancias de 34 dólares vamos a pasar a mis cuentas personales a mis cuentas reales y como pueden ver yo actualmente tengo 3 cuentas reales tengo una cuenta en dólares y tengo una cuenta en dólares australianos esta cuenta actualmente está en 0 dólares porque ya que es diciembre voy a relajarme estas dos últimas semanas que quedan de navidad pues no quiero operar no quiero estar pendiente de eso y vamos a comenzar desde el 1 de enero así que en unos momentos les voy a mostrar las ganancias de este broker también tengo las cuentas demo que las cuentas demo simplemente les va a servir para las personas que están iniciando que son principiantes pero actualmente yo no utilizo ya las cuentas demo vamos a dirigirnos aquí a la parte de transferencias o transacciones como se quiera decir aquí tenemos la opción para depositar fondos eso quiere decir para poder invertir también tenemos la opción de withdraw funds esta opción es para poder retirar todo el dinero que tú has ganado gracias a operar en los mercados financieros vamos a pinchar en esta opción y quiero mostrarles los últimos retiros que he realizado de este broker vamos a pincharle en withdraw funds y vamos a ver todos los detalles y todos los movimientos que he hecho en los últimos meses y en las últimas semanas como pueden ver aquí tengo un pago de 3,942 dólares que aquí está mi cuenta de MetaTrader 4 como pueden ver la comisión es cero eso es una de las cosas que me gusta muchísimo de este broker y como pueden ver el estado es completado tengo un retiro de 73 dólares que estas son las comisiones de las cuentas de agente que les acabo de comentar estas son comisiones de 73 dólares que también están completados 40 dólares completados 37 dólares completados aquí tengo otro retiro de más de 3,761 dólares que están completados obviamente vamos a pasar a la segunda página y aquí tengo un retiro de más de 4,357 dólares que está completado un retiro de más de 4,270 dólares que está completado aquí tengo retiros de la cuenta de agente que les había comentado 17 dólares, 18 dólares, 26 dólares que también están completados todos estos vamos a la siguiente página y como pueden ver aquí tengo un retiro de 68 dólares que es la cuenta de agente aquí tengo un retiro de 700 dólares aquí tengo un retiro de 21 dólares este sí que está cancelado este también está cancelado y esto está cancelado de la misma manera vamos a pasar a la cuarta página y estas son las primeras ganancias que yo obtuve operando en este broker como pueden ver aquí tengo un pago de 859 dólares que está cancelado y esto sucedió porque yo no tenía la cuenta verificada ni la tarjeta verificada dentro de este broker por eso es que me estaban denegando esos pagos aquí sí que tengo un retiro de 99 dólares que está completado aquí tengo otro cancelado pero como pueden ver esta es la evolución que ha tenido mi cuenta en este broker realmente comencé invirtiendo bastante poco en este broker comencé invirtiendo unos 500 dólares luego pasé a unos 1000 dólares luego les voy a mostrar todas estas inversiones que yo he hecho para que vean más o menos cuál ha sido el margen de ganancia y también vamos a sumar todas las ganancias que obtenía como pueden ver comencé ganando 99 dólares este fue el primer retiro que hice en la página número 3 tengo aquí el segundo retiro grande que hice fue de 700 dólares como pueden ver aquí lo tenemos 700 dólares completado directamente a mi tarjeta que está vinculada con este broker luego pasamos a la siguiente página y en esta página sí que comenzamos con los retiros un poco mayores aquí tenemos 4000 dólares 4357 y la inversión que yo realicé para obtener esas ganancias fueron de unos 1000 dólares y la obtuve en 2 a 3 semanas aproximadamente a un riesgo un poco alto y ahora sí quiero mostrarte directamente en la parte de transferencias en la parte de transacción o historial de transacciones quiero mostrarte todos y absolutamente todos los retiros en conjunto y también quiero mostrarte todas las inversiones que yo he hecho para que veas que todo esto es completamente real aquí tenemos todos los datos vamos a buscar la cuenta aquí está la cuenta principal en la cual yo deposito todo el dinero en MetaTrader 4 seleccionamos esa cuenta y aquí seleccionamos el tipo de cuenta aquí vamos a seleccionar withdraws o depósitos primero vamos a seleccionar todos los retiros que he realizado de esta cuenta así que vamos a pinchar en withdraw y aquí nos dice la fecha desde la cual queremos ver yo quiero ver desde a ver desde julio del 2018 hasta la fecha actual que estamos en estos momentos y listo chicos aquí como pueden ver tengo todas las ganancias que he retirado simplemente de este broker y vamos a sumarlo con todos ustedes para que vean cuánto ha sido el dinero que he generado simplemente operando en los mercados financieros desde que comencé a utilizar este broker vamos a abrir aquí la calculadora unos momentos voy a hacerlo un poco más pequeño y aquí tenemos todas y absolutamente todas las ganancias primero vamos a sumar 3942 más 3761 más 4357 más 4,270 más 700 dólares y esto obviando las cuentas de agentes solamente es el dinero que he invertido y lo que he generado operando en los mercados financieros vamos a pincharle a igual y actualmente son más de 17,330 dólares los que he podido generar en los meses en los últimos cuatro meses operando con este broker que realmente son ganancias que nunca que nunca que nunca se me habían pasado por la mente pero gracias a formarme hace dos años atrás como trader es que puedo tener estas ganancias y actualmente esto va a llegar a muchísimo pero muchísimo pero muchísimo más este es el potencial que tú tienes al momento de aprender a operar en el mercado de forex de una manera profesional tú puedes estar generando estas cantidades o muchísimo más yo conozco gente que solamente de esto del trading vive al 100% genera más de 20 mil dólares al mes lo que yo estoy generando en unos cuatro meses personas normales como tú y como yo que llevan años de experiencia operando en el mercado de forex lo generan en un mes incluso hay personas que se han hecho literalmente millonarias simplemente porque aprendieron a hacer trading de manera profesional si chicos así que bueno vamos a cerrar estas ganancias como pueden ver estas son todas las ganancias que yo he obtenido en los últimos meses operando en el mercado de forex y aquí vamos a ver todos los depósitos que yo he realizado y como pueden ver aquí vamos a comenzar desde el principio vamos a irnos a la segunda hoja aquí tenemos la segunda hoja y como pueden ver yo comencé invirtiendo 500 dólares 500 dólares 700 dólares y 1000 dólares y aquí tengo otra inversión de 1000 dólares estas son las inversiones que yo hice simplemente cuando yo comencé a operar en este broker ahora vamos a pasar a la primera página y como pueden ver aquí tengo todas las demás inversiones que he realizado estos últimos meses es una inversión de 1000 dólares 1000 dólares generalmente yo suelo invertir 1000 dólares y suelo retirar unos 2000 3000 a 4000 dólares dependiendo de cómo esté el mercado y de cuánta rentabilidad haya podido generar en ese lapso de tiempo aquí tengo una inversión de 2000 dólares si como pueden ver pero como pueden ver las inversiones que yo he realizado para poder generar más de 15000 dólares en estos últimos meses superan con gran crece con grandes cantidades a la inversión habré invertido en total unos 5000 dólares pero he podido generar más de 17000 dólares en general y ya para poder finalizar chicos voy a mostrarles mi cuenta en Hotforex que también es un broker que yo lo llevaba utilizando muchísimo y que también de vez en cuando lo utilizo y vamos a dirigirnos a la parte de asociados ya que el único detalle de este broker que no me gusta es que no te deja mostrar todos los retiros o todas las ganancias o todos los depósitos que tú has hecho no dejan mostrar absolutamente nada como pueden ver aquí no hay ninguna de esas opciones la única opción que te deja ver aquí son las ganancias por recomendar este broker y por enseñar a más personas a ganar dinero operando en los mercados financieros vamos a pinchar en informe de tendencias y como pueden ver aquí tenemos un pequeño gráfico de las estadísticas de las personas que están ganando dinero y las comisiones que me generan simplemente por haber aprendido porque esas personas han aprendido gracias a que les hemos enseñado a operar en los mercados financieros como pueden ver actualmente he podido generar más de 973 dólares solamente de comisiones que este dinero ya se me ha sido pagado ya lo he retirado directamente a mi cuenta bancaria y actualmente llevo durante lo que va del mes más de 60 dólares de comisiones esto es un ingreso que literalmente tú puedes ganar sin hacer nada si tú aprendes a operar en el mercado de Forex y como te lo vuelvo a recomendar enseñas a una persona y esa persona aprende a ganar dinero tú también vas a ganar dinero todos los meses si esa persona gana más dinero pues tú también te ves muy beneficiado lo cual es algo muy pero muy increíble que tienen este tipo de brokers que se llaman sistema de afiliados obviamente y listo chicos ya para poder finalizar quiero comentarte cómo tú puedes aprender a hacer todo esto cómo tú puedes generar estas cantidades de dinero simplemente con tu teléfono celular si tomas la decisión una vez más te lo repito de formarte como trader profesional y es que tenemos la Academia Diamond Traders ya muchas personas son más de 240 personas las que forman parte de la Academia Diamond Traders esta academia la iniciamos hace unos 5 meses atrás junto con unos socios los cuales son traders que operan en estos mercados que incluso generan mucho más dinero que yo y actualmente la Academia Diamond Traders por el mismo hecho de que es Navidad obviamente está de promoción para todas las personas que quieran comenzar a formarse como traders profesionales así que vamos a hacer un pequeño repaso y les voy a mostrar cómo funciona todo esto aquí tenemos la Academia Completa que realmente va a tener servicios muy pero muy interesantes ustedes lo pueden leer más detenidamente aquí abajo tienen el link directo aquí pueden ver todos los servicios que nosotros tenemos vas a tener más de 50 videos educativos vas a tener entrenamientos todos los días lunes, martes, miércoles y jueves todo el entrenamiento que vas a recibir te va a aprender te va a permitir operar en el mercado de Forex en el mercado de acciones en el mercado de futuros y también en el mercado de criptomonedas y todo esto desde cero también tienes un sistema de afiliados que si tú deseas recomendar la Academia que eso es opcional no es obligatorio es opcional tú también ganas dinero si deseas recomendar la Academia puedes ganar hasta más de 100 dólares simplemente por recomendarla tienes las cuentas demo obviamente para poder practicar porque aquí primero se practica con cuenta demo y cuando eres rentable en cuenta demo recién pasas a una cuenta real así funciona los mercados financieros también tienes señales que son señales de muy pero muy alto rendimiento que no solamente las estoy mandando yo sino que los otros socios con los cuales yo desarrollo la Academia así que mientras tú vas aprendiendo a operar en el mercado de Forex por tu cuenta vas a poder generar cierta rentabilidad copiándonos a nosotros que ya tenemos mucha más experiencia que ya estamos generando ingresos solamente de eso de Forex así que aquí tienes todos los servicios y las membresías como puedes ver aquí tienen el tiempo final antes de que se lance el pre lanzamiento oficial de la página Diamond Traders porque anteriormente teníamos una página más pero actualmente esta página la hemos actualizado y hemos decidido hacerlo muchísimo más profesional con nuevos servicios que se van a venir en los próximos meses como Copy Trading incluso pues estamos viendo sorpresas interesantes para todas las personas que ya forman parte de la Academia Diamond Traders así que tienen hasta fin de mes para que puedan ingresar con una increíble promoción y cuál es la promoción normalmente la Academia tiene un valor de 225 dólares la inscripción que es un único pago pero por el mes de diciembre solamente va a costar o va a tener un costo de 155 dólares tú con esta inversión vas a aprender desde cero vas a formarte vas a tener entrenamientos ilimitados señales ilimitadas todo lo que tú quieras con un único pago y para siempre si no vas a tener esa preocupación de estar pagando mensualidades ni nada de eso porque nuestro principal objetivo dentro de Diamond Traders es que tú aprendas a ser rentable por tu cuenta en el mercado de Forex así que la membresía por el mes de diciembre te va a valer solo 155 dólares y si tú solamente quieres recibir señales tiene un costo de 75 dólares así que aquí puedes ver todos los beneficios a los cuales tú tienes acceso si le das a vista rápida y si tú quieres adquirir este producto lo puedes hacer utilizando tarjeta Visa Mastercard PayPal mediante Western Union o mediante transferencia bancaria el método que más te guste hacerlo con eso ya formarías parte de la Academia Diamond Traders aquí tienen un pequeño video explicándoles un poco más detenidamente de cómo funciona el mercado de Forex así que les recomiendo que lo vean y debajo de aquí tenemos todos los testimonios de las personas o de los principales alumnos que están consiguiendo resultados muy buenos dentro de la Academia como les había comentado anteriormente teníamos la página web Money Cash de Diamond Traders que actualmente aquí somos más de 240 personas pero como les acabo de comentar actualmente esta página web la estamos actualizando y esta va a ser la página web oficial de la Academia Diamond Traders así que nada más chicos eso sería todo por este video espero que les haya gustado que les haya servido muchísimo sobre todo quiero recalcarles es muy importante invertir en tu educación si tú inviertes en tu educación te aseguro que en los próximos meses estás arriesgándote a ser exitoso eso es lo único que tú puedes perder yo hace dos años atrás invertí en mi preparación en mi formación como trader y actualmente ya han visto los resultados que estoy obteniendo simplemente por haber tomado esa decisión hace dos años ¿qué hubiese pasado si yo hace dos años hubiera dicho que el trading no es para mí que el forex es complicado que esto es estafa que esto que el otro simplemente me hubiese puesto excusas en estos momentos seguiría ganando 100 dólares al mes o 500 dólares al mes eso se los aseguro pero actualmente puedo generar arriba de 1000 dólares a la semana gracias a esto de forex así que eso sería todo por este video chicos cuídense mucho no se olviden de suscribirse seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!